Hoy me encuentro en la playa Coral en Puerto Escondido, una hermosa playa que tienes que visitar si vienes a Oaxaca y a la costa. Aquí los atardeceres son increíbles, el oleaje está perfecto para nadar un poquito, así que pues yo me vine a dar la vuelta este fin de semana. Tienes que venir a esta playa porque está bastante bonita, es muy familiar. ¿Cuál es tu playa favorita? Carrizalillo o aquí Coral, por la vista, está más privado, poquito más privado, los atardeceres también. Muy buenas vibras, mucho ambiente, bonitas vistas. Vengan amigos de Guadalajara. Y bien, la playa Coral se encuentra entre las playas Carrizalillo y Bacocho en Puerto Escondido. Es una playa pequeña con oleaje medio y alto que te permite nadar. También puedes observar hermosos atardeceres en cielos despejados. Es concurrida, pero no tanto como en las otras playas. Carlin. Muy bien, ¿y? Sayu. Oigan, ¿y ustedes son de aquí de Puerto Escondido? ¿De dónde son? Sí, de aquí de Puerto. Ah, muy bien, muy bien. El atardecer se ve muy lindo igual y pues porque está muy calmado igual te puedes meter a bañar, a nadar. Oye, ¿y de las playas que tenemos aquí en Puerto Escondido, cuál otra recomendarías a los amigos? Carrizalillo y Bacocho para ver el atardecer. También, que Bacocho está allá, ¿no? Sí, sí. Y pues playa Cicatela, solo que pues sabemos que andamos con la segunda ola más grande a nivel internacional, entonces no nos podemos meter a bañar. Ah, qué buen dato. Sean responsables. Oye, ¿y de lugares para salir aquí? Porque luego la gente ya ves que es medio fiestera. ¿Qué les recomiendas? ¿Ir a Cicatela o algún otro lado? Pues en Cicatela están los discos, ahora sí que Scanda es lo más famoso aquí. ¿Qué podemos comer aquí en Puerto Escondido? ¿Qué nos recomiendas? Mariscos. ¿Como qué? A ver, platillo. No lo sé. ¿Tu favorito? Unos camarones de chupos helados. O no lo sé, las playas en la noche. Uh, sí sabe, la amiga sabe. Pues bueno amigos, yo me la estoy pasando muy bien en Playa Coral, siempre es bonito venir acá, así que pues ya estamos a punto de ver el atardecer, ya me di mis buenos madrazos, con el skinboard, ahí los amigos practicando, así que pues seguimos dando la vuelta y que vengan a Puerto Escondido, ¿no amiga? Sí, que vengan. Eso es todo, muy bien, de pocas palabras pero contundente, ¿no? Venga. Y bueno, ¿alguien que le quieras mandar saludos? No, ninguno. A nadie, a nadie. Así que a nadie le mandamos saludos, pero ustedes vengan a Puerto Escondido, está bastante bonito. Ándale, ándale, que la sigan, a ver, da tu Instagram, ¿también es válido? No, arrobasayu.gles. Sí. Ya vieron, ya vieron, ahí está el Instagram, va a aparecer, aquí a ver el Instagram. Carlyrojas con tres eses. ¿Y solo tenemos Instagram o también tenemos TikTok, Facebook? Solo Instagram. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, TikTok pero no subimos nada. Ay, no, bueno, no, bueno. Uy, el agua está bastante calientita, eh, la verdad que tiene una buena temperatura, un oleaje que ahorita está ya un poquito menos fuerte que cuando llegamos. Pero bueno, vean qué hermosa está esta playa, la playa coral. Está complicado, ¿cuánto tiempo se necesita para más o menos darle ahí dos que tres? Pues, no sé, venir una semana, dos semanas seguido y si ya le sabes dar un deporte, pues... ¿Como surf, más o menos, no? ¿Surf o skate? ¿O skate? ¿O skate, ajá, nadar, pero pues es más de deporte de orilla. Oye, y vienen todas las tardes aquí. Casi siempre, casi siempre. ¿Ya lo dominas bien? Más o menos, más o menos. Más o menos, más o menos, más o menos. Somos de la Ciudad de México. También muy bonito, muy fuerte. Sigamos dando la vuelta, yo me voy a echar un clavado, así que ahorita nos vemos. El agua está bastante calientita, está muy bonita. Yo creo que ya es mi momento. Vamos a ver si nos podemos meter un ratito al mar. Vean qué bonita vista tengo. Ahorita estoy recorriendo la zona de las rocas. Me llamó la atención porque hay muchos cangrejos. Está bastante bonita esta zona de las rocas, me encanta mucho. Y bueno, ahorita vamos a ver el atardecer, que ya no tarda en caer. Me parece que es a las 6 de la tarde. Vean a mis espaldas cómo se ve el oleaje, que está bastante tranquilo. Pega un poquito en las rocas. Y pues bueno, a lo lejos estoy viendo por ahí unos 10 cangrejos muy bonitos. Y pues bueno, aquí en la parte donde estoy hay unos pececitos, que ahorita van a ver. El agua, pues es lo que se queda aquí entre las rocas. Muy bonito este lugar, aquí también pueden visitarlo. Está a un costado de la playa coral. Y pues bueno, parece que ya está subiendo un poquito el oleaje. Y bueno, ahí viene una ola muy fuerte. Yo creo que ya está llegando con todo. Así que pues bueno, yo voy para atrás. Y pues bueno, vean. Todo bien. Bastante, bastante bonito. Yo me la estoy pasando de lujo, de lujo, de lujo, vean. Muy padre, no había venido. He viajado muchas veces aquí a Puerto. Y es la primera vez que vengo. Es una playa extraordinaria. El oleaje de medio a alta intensidad. Hay que saber un poquito, flotar por lo menos para disfrutar. Está de lujo. Lo que más bebo es que vengo. Sería el atardecer y el oleaje está muy bueno. El ambiente, el calorcito, el clima. Según había huracán, pero está muy bueno. Agárrala. Y bueno amigos, el atardecer ya está llegando. Estamos muy emocionados en la playa coral. Ya hemos entrevistado a un par de personas. Aquí veo gente nadando. Por ahí se formaron algunas olas muy fuertes, pero bueno. Todo bien. Yo creo que todo está bastante, bastante bien. Con esta linda playa y este atardecer muy bonito, que ya se está pintando de lo lejos en el cielo. Me despido. Espero visiten la playa coral en Puerto Escondido. Suscríbete a mi canal. No olvides darle un like. Nos vemos en algún otro lugar muy interesante en Oaxaca. Hasta la próxima amigos. Vámonos. Vámonos.